Buenas noches. Ana Cristina, una excelente madre, excelente hermana, excelente hija. Mi hija Alejandra con problemas de drogadicción, pero también mi hija, también mi hija amada. Y una madre no puede distinguir, esto es bueno, esto es malo. Mi hija Ana Cristina lleva por petición de Alejandra, Alejandra le pidió que la llevará al centro de rehabilitación del Maguey. Y mi hija Ana Cristina se pierde el día 26 de febrero. Y yo voy al tercer día a preguntar por mi hija Alejandra al centro de rehabilitación del Maguey y me dijeron que se escapó. Aquí las cosas, cómo se va a escapar mi hija el mismo día, por la misma hora, que se pierde Ana Cristina. No he vuelto a saber de las dos. También hay denuncia en la Fiscalía. Y yo les digo que tienen rostros, tienen algunos videos. ¿Por qué no investigan más? ¿Por qué no se llega a saber qué es lo que sucedió? ¿Cómo puede haber un plan tan macabro, de gente tan mala? ¿Qué no saben que hay un Dios? ¿Qué no saben que también existe la justicia divina? Yo le pido a nuestro gobernador Diego Sinué, le pido que le eche una mirada a este San Pancho, que le eche una mirada a este pueblo, que si Dios le ha dado el poder de estar donde está, lo use, que le eche una mirada a este pueblo, a estas madres, a estas familias, a tantas madres que lloran. Yo sé y entiendo el dolor tan grande que es de no saber de tu hijo, de tu hija. Un día antes de que sucediera esto, estaba viendo yo las noticias y veía cuántas madres lloraban por la desaparición de sus hijas e hijos. Y yo pensé, ha de ser muy triste vivir esa situación. ¿Y quién iba a decir que al día siguiente yo iba a estar viviendo lo mismo? No sabemos. Hoy tenemos nuestros hijos, mañana quién sabe. Por eso le hago un llamado al gobernador de Guanajuato. Que le eche una mirada a este San Pancho. Gracias.